Hoy es la séptima parada que hacemos de esta ronda que estamos haciendo por toda Navarra. Un poco también para conocer de primera mano lo que alcaldes y alcaldesas tienen también que transmitirnos. Yo creo que la mejor noticia para esta zona es que se va a finalizar todo lo que tiene que ver con la ampliación de la primera fase del canal y que en mayo se va a poder regar todo el cultivo de primavera. Ahí, tomate y pimientos principalmente. Yo creo que es una buena noticia, es la puesta en regadío de 1.200 hectáreas y creo que eso tiene un impacto económico muy positivo para toda la estación. Por lo tanto, vamos cumpliendo etapas más allá también de que todo lo que tiene que ver con el tren de altas prestaciones también va avanzando, que fundamentalmente el avance se está dando en esta zona de Ribera Alta y Zona Media con una dotación económica de 66 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que esas son las dos grandes infraestructuras que están pensadas, planteadas para el desarrollo económico de esta zona de la Ribera Alta. Haremos una valoración general cuando terminemos, que terminamos, si no me equivoco, el 13 de abril, si no me equivoco, en Pamplona y Comarca. Entonces ahí ya haremos una valoración general. La verdad que alcaldes, alcaldesas y otras entidades que también convocamos a estas reuniones, pues la verdad el agradecimiento de la cercanía de las instituciones, yo creo que también esa es una filosofía de este gobierno, que se sienta que el gobierno es de todos los navarros, por eso hacemos también esta ruta por toda Navarra. Y bueno, pues escuchamos también sugerencias o problemáticas o preocupaciones que ellos tienen, que intentamos también traducirlas en decisiones que tenga que tomar el gobierno. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.